En República Dominicana, uno tiene la impresión de que se copia lo externo en perjuicio, en detrimento de los llamados intereses nacionales y que lo que nos conviene se ignora o no se implementa. O sea, es decir, se hace el ejercicio de dar copy-paste a lo de fuera para, en buen dominicano, J la P. Pero cuando se trata de aquello que nos beneficia como nación y que puede ser una buena idea implementada en RD, sencillamente no se hace. Y aunque esto, sin lugar a dudas, no es estrictamente así calcado como quien dice, hay algo que tenemos que copiar rápidamente. O más bien que el presidente Luis Abinader tiene que copiar. Y es un discurso, yo diría que histórico, que acaba de dar Giorgia Meloni a los italianos. Y digo histórico y créanme que el apelativo a lo histórico no es sobredimensionando el asunto, sino que obedece al momento que está viviendo Europa. Que se exenifica en una nación históricamente importante para ese continente y para el resto del mundo occidental. Tenemos, por ejemplo, que hablar rápidamente de, al menos, la teoría de conspiración que establece que la élite que maneja el mundo tiene su asiento en Venecia y que viene desde los tiempos del Imperio Romano. Bueno, cierto o no esto, al menos es una muestra de la importancia de Italia en la conformación del mundo occidental. Pero bien, entonces, en Italia, Giorgia Meloni acaba de dar un discurso en el cual ha establecido un no rotundo a la inmigración ilegal. Un no rotundo que es como pararse en dos patas al Parlamento de la Unión Europea. O más bien a la Unión Europea como tal. Porque usted tiene que saber que una cosa es la Unión Europea y otra cosa son los estados o naciones que componen Europa. Y por incomprensible que parezca lo que voy a decir, están totalmente disociados. Porque la Unión Europea es un organismo supranacional que intenta imponerse a esos estados-nación para conformar un único bloque que va en detrimento de cada uno de esos estados-nación. Y que en el Parlamento Europeo están los representantes de esos países que casi nunca están de acuerdo con los lineamientos de la Unión Europea. Yo diría que ese famoso Parlamento Europeo no es más que una pantomima para hacerle creer a los estados-nación o estados-naciones que componen ese Parlamento que ellos tienen alguna autonomía de cara a la propia Unión Europea. Pero siempre o casi siempre están en pugna. Difícilmente se ponen de acuerdo. Y eso no es extrañar porque, como dije, los intereses de cada estado-nación van por un lado y los de la Unión Europea van por el otro. Eso es geopolítica. Entonces, Giorgia Meloni acaba de decir que Italia comenzará a actuar en consecuencia de cara a la inmigración ilegal, no permitiendo que entren más y sacando a los que ya están. Pero, amén de eso, hay algo que a mí en particular me dio grima. Hay algo que me erizó la piel y fue cuando tras escuchar ese discurso en una, ella dijo que Italia no está en condiciones de permitirse más inmigración ilegal. A lo que yo me dije, si un país del primer mundo, como es Italia, siente que económica y socialmente no puede dar abasto a su inmigración de ilegales, entonces uno tiene que hacerse la preocupante pregunta, ¿y qué entonces de República Dominicana? ¿Qué le dejamos a República Dominicana? Tras ese discurso, es el momento de que el presidente Luis Abinader le dé copy-paste a la postura de el presidente o la presidenta, como usted quiera, de Italia, Giorgia Meloni. Es decir, que asuma de inmediato el mismo discurso. Presidente, móntese en esa guagua. República Dominicana no puede permitir más inmigración ilegal y hay que actuar contra los que están. A este país, y hay que decirlo, a gran parte de la plutocracia local le han vendido la idea de que un mercado de 25 millones de personas sería preferible a un mercado de apenas 11 o 12 millones de dominicanos y de ahí la necesidad de abrir las fronteras. Esto no es casual. Ahora, hay un aspecto psicosocial preponderante aquí que ellos no están analizando. Para un gran empresario es muy bueno, hay que ver las estadísticas, las proyecciones de ganancia y ver los números en frío, que pintan muy buenos, sin analizar la parte social, que va a derivar con toda seguridad en una inestabilidad que va a comprometer el propio proyecto económico que se pretende establecer. Y la razón por la cual les es tan fácil soslayar o solapar eso, es que ellos no viven en el día a día junto con nosotros, con usted que es de clase media. Ellos no tienen la más mínima idea de lo que es interactuar, por ejemplo, con un vecino subversivo. Ellos no tienen la más mínima idea, aunque lo vean, si es que lo ven en un video de las redes, de un vecino no civilizado haciendo sus necesidades fisiológicas frente a todo el mundo. Ellos no tienen idea de lo que es usted transitando hasta Punta Cana y encontrarse de repente con un grupo de una una turba, una cáfila de fascinerosos del país vecino que están violentando el libre tránsito. Claro, porque hay que ser fascineroso y para nada pertinente para ir a hacer eso en un país ajeno, para ir a exigir en ese país lo que su propio gobierno a priori les ha negado. Y eso está ocurriendo en República Dominicana. Pero reitero, nuestros empresarios, o al menos los que están comprometidos con ese proyecto, no pueden calibrar la parte social, porque sencillamente han vivido todo este tiempo ajeno a la realidad cotidiana del dominicano que tiene que de una forma u otra interactuar con la peor versión de esos vecinos. Y digo la peor versión porque sea dicha la verdad también, no se puede ser mezquino. Hay vecinos que respetan el concepto de dominicanidad, hay vecinos que quieren que República Dominicana prospere porque en términos pragmáticos ven que República Dominicana es el salvoconducto inmediato a la realidad de aquel país. Los he escuchado aquellos vecinos que plantean que no es preferible la migración masiva porque dicha migración lo único que va a hacer es arrastrar a la totalidad de la isla a una hecatombe de la cual no quedará más remedio que tratar todos de escapar. Pero como ya es previsible, como ya se puede ver de antemano, no todos podremos escapar. Entonces, esos vecinos que tienen ese criterio son los deseables. No todo está perdido. Oigan bien, no todo está perdido. Y el primer paso para echar atrás esta degradación social que compromete la dominicanidad, en la cual nosotros como dominicanos también tenemos una gran cuota. El primer paso es amén de ser realistas, no ser pesimistas. Entonces, presidente, o más bien al presidente como tal, que a mí no me cabe la menor duda de que él no desea esa migración porque la propia migración del vecino país conlleva un mayor esfuerzo de él como individuo que ocupa socialmente la función de gobernante. O sea, le es preferible a Luis Abinader gobernar y regir sobre 11 millones de dominicanos que tener que lidiar con esos mismos 11 millones de dominicanos y de golpe y porrazo con 14 millones de vecinos. Además, ningún presidente que rapa y yo he sido el único que ha planteado esto. Ningún presidente de República Dominicana quiere pasar a la historia como el hombre que, que caramba, permitió que ambas naciones se fusionasen. Esto que está ocurriendo de esta migración que se ha acelerado, yo no quiero tampoco darle la espalda al discurso aquel que plantea el tema de la fusión como tal. Tendríamos que adentrarnos en un fenómeno estrictamente geopolítico por amén. En este mes te premiamos doble con cien mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en paguis con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa cien mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números del agarre 4, en vez de ganarte cincuenta mil pesos, te ganas el doble. Cien mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue el agarre 4 por tan solo veinticinco pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarre 4, mi amor. Ay sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Bueno, 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 ese no va a ser el tema de este comentario, pero hay muchos factores al azar que contribuyen con con esa acelerada migración. Ahora, siendo estrictamente pragmático y yendo al plano demográfico, es conveniente que República Dominicana abandone el tema aquel de la planificación familiar, porque de alguna manera necesitamos en términos biológicos contrarrestar el hecho de que mientras una vecina da a luz a cinco, cuatro muchachos, en República Dominicana, nuestras féminas dan apenas a luz a casi dos. Estoy citando las estadísticas o poco más de dos y hay formas para paliar eso. Bueno, incentivos del Estado, por ejemplo. Sí, incentivos del Estado para que la mujer dominicana sienta que está protegida a la hora de abrir un poco más al espectro, porque la explosión demográfica solo se puede contrarrestar precisamente con eso de nuestra parte, pero no podemos seguir alegremente permitiendo esto de cuatro, cinco, seis niños, mientras a nuestras mujeres se le vende el discurso de que tienen que planificarse. Oh, pero ¿y quién va a decirle a una vecina que haga eso, que se planifique? ¿Y cómo es posible que una sociedad civilizada como la nuestra sea víctima de una sociedad bárbara, fomentado este proceso histórico precisamente por organizaciones que emanan del seno de una sociedad todavía más civilizada? Es decir, organismos como tal más civilizados. O sea, a ver si usted capta la paradoja. Organismos que fueron creados, conceptualizados y puestos en marcha en sociedades civilizadas le están exigiendo a una sociedad civilizada como la nuestra que adopte mecanismos internos que nos ponen a merced de una sociedad totalmente bárbara como la de los vecinos. Y otro mal que se desprende de eso es que nuestros intelectuales o muchos de ellos se aprestan a defender esa sociedad, si es que se le puede llamar como tal. Y pretenden que nosotros dominicanos asumamos un discurso de culpa, un discurso de cargo de conciencia histórico ante los pobres vecinos. Como que si, por ejemplo, la costumbre de quemar al prójimo, quemar a otro ser humano, emerge como fruto de la relación victimario-víctima de República Dominicana-Aceiti. O sea, yo voy a asumir que esos intelectuales dominicanos revisionistas tienen razón. Y les hago la siguiente pregunta. Entonces, todo el maltrato que se llevan a cabo entre ellos, entre ellos mismos, toda esa gente quemada alegremente, entre ellos ancianas, mujeres, sí, ancianas quemadas por ellos mismos, todo eso es fruto de supuestamente la relación de expropiación que llevó a cabo el dominicano de las riquezas del vecino país. Explíquenme, porque no logro comprenderlo. El principal victimario de esa gente son ellos mismos. Así de simple. Y mientras no se adopta un criterio de dignidad humana, esa gente no va a salir adelante. Ellos adolecen de eso. Tienen esa grave falencia. Ah, pero entonces ahora resulta que el dominicano es culpable de eso. Y lo peor es que quien promueve ese discurso es, si se quiere, todo un partenón de intelectuales dominicanos revisionistas. Entonces, ahora que Giorgia Meloni ha dicho claramente, no más inmigrantes ilegales. No van a entrar y los que están se van a sacar. El presidente Luis Abinader tiene que montarse en esa ola. Tiene, en buen dominicano, que montarse en ese tren. Y, como se dice, despabilar. 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 So pena, no pasa a la historia como el presidente que permitió la fusión de ambas naciones. Suscríbase si les gustó el comentario. Activa la campanita. Comente, comparte, like. En pie, hasta el próximo. Esto es el otro canal de Ana Udi Santos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.